No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto Sí salí a jugar, pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me desvisto cuando me pareces Igual que tú me cuento mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, sé que me voy No soy un santo, te lo saben, me aguanto Juego, pero a ti te quiero tan Tú eres igual, no lo vas a negar Algunas cositas no las queremos contar Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor Que es lo que no entiendes, de que te sorprende Si nos conocimos, si es lo mismo Vamos a este frente, que astrina y inocente A quien le mentimos, si así no así Me enfurece, cuando me pregunta quién es ese Me debito cuando me parece, igual que tú me pongo mal Pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy a estar temblando, a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor Ey, cuánto más conozco el amor Más quiero mi perro Cuánto más conozco el amor Mmm, quiero mi perro, solo quiero mi perro ¡Oye!